¿Dónde anduvo el día de hoy, don Alberto? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan José. Buenas tardes a ti, al Auditorio de Frecuencia Informativa Libre. Hoy por la mañana estuvimos cubriendo un evento del gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, quien, bueno, pues presidió la tercera reunión plenaria del Consejo de Contralores del Estado, una reunión muy, muy importante para los municipios, para el personal administrativo de los municipios, que organizó el Contralor General del Estado, Gabriel Joaquín Montiel Aguilar, quien bajo el lema de Por un Michoacán Más Honesto destacó la importancia de las Contralorías Sociales y de la importancia de este curso que, bueno, fue impartido, está siendo impartido, hoy a más de 300 administrativos y gente de las Contralorías, tanto sociales como de los ayuntamientos. Juan José, cabe destacar que en este curso los temas más importantes a tratar fue el uso, o el que se está tratando todavía porque, bueno, la reunión dura todo el día, el uso del sistema compra-venta, la bitácora electrónica y herramientas obligatorias para la función pública. En este último tema, Juan José, debemos de ser muy específicos, aquí hay que hacer un subrayado para que cada una de las personas que está llevando a cabo, que está atendiendo este curso, bueno, pues deba de tener la atención precisa, ya que dijo tanto el gobernador como el subsecretario de la función pública Raúl Sánchez Covechi, de la Federación, Juan José, bueno, pues que estos documentos que se elaboran en este asunto de las auditorías, de las Contralorías, debe de ser llenado muy preciso, muy sin equivocaciones, dado que si se comete alguna imprecisión, alguna equivocación que sea con o sin dolo, Juan José, esto pudiera ocasionar responsabilidades al funcionario público, por eso el énfasis que dan tanto el gobierno federal como el gobierno del estado y el propio Contralor durante la inauguración del evento a todos los asistentes es de que sean muy participativos y cualquier duda que se pudiera tener, bueno, pues se tenga que atender de inmediato, porque, pues después, Juan José, ya nada es igual. Después ya, después andamos con puro lamento, ¿no? Sí, Juan José, la verdad es que si no ponen atención, si hay errores en la elaboración de documentos, pues pueden caer en situaciones muy difíciles que luego les dan dolores de cabeza. Ante esta situación, Juan José, el gobernador Salvador Jara Guerrero fue muy enfático en hablar de cero tolerancia, cero tolerancia para autoridades corruptas. Este, esta frase, Juan José, me recuerda, pues, anteriores mandatarios que los últimos tres mandatarios, por lo menos, hablaron sobre este tema del cero tolerancia para las autoridades corruptas, y, bueno, pues no ha sido muy, muy tomado en cuenta, dado que, pues ahorita existen, Juan José, quiero hacer mención, alrededor de setecientos, setecientos procedimientos en contra de exfuncionarios públicos por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos. A ver, a ver, Beto, Beto, estos son los que en este momento están en marcha. Así es, son los que ya tienen en marcha la Contraloría. De las administraciones de Fausto Vallejo, Jesús Reina, Leónel Godoy, o cuáles? Pues sí, desde Godoy para acá, Juan José, y te acuerdas que antes el Contralor, en otro evento por ahí, había precisado, incluso también el tesorero Ester Rodríguez Pueblita, que este asunto data precisamente al término de la administración de Lázaro Cárdenas Batel, de ahí para adelante, ahí es donde hay precisamente problemas muy graves, y se destaca también la Secretaría de Salud como una de las principales actoras de este tipo de anomalías, de imprecisos, que dado, vamos a decirlo de paso, y con mucha precisión, no es necesariamente que ya sean personas inculpadas y que estén... No, 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 son procedimientos que se siguen, pero también hay que ser claros, hasta el momento de Lázaro Cárdenas Batel a la fecha, digo, no hemos visto nada espectacular, nada que nos dé la tranquilidad, la certeza, o por lo menos que nos genere la confianza de que efectivamente va a haber culpables de lo que se haya hecho mal. No va a haber culpables, no los hay, o sea, te recuerdo que se conformó un grupo de ciudadanos que mandaron a hacer una auditoría externa, y luego... Pues sí, y se presentó luego... Y se presentó... Y se presentó ante la Contraloría un paquete enorme de irregularidades... Y luego... Y tampoco pasó nada... Creo que hasta los del PAN ya se les olvidó que también ellos presentaron denuncias, y luego... Pues sí, y también recuerda que también hubo muchas precisiones de la anterior Contralora cuando habló de los aviadores, de esa aeropista que hay ahí en la Secretaría de Educación en el Estado, que definitivamente es donde menos se les toca, y que realmente ahí hay un desvío, dado que el mayor presupuesto del Estado de Michoacán va encaminado al rubro de educación. Pues sí, pero bueno, esperamos. Digo, soñar no cuesta nada, y creo que sí podemos, este... Por lo menos dar el beneficio de la duda en este momento, Beto. ¿Algo más? Sí, Juan José, nada más precisarle a la ciudadanía, que, bueno, está habiendo ya Contralorías Sociales. Estas Contralorías Sociales son precisamente los ciudadanos, nosotros, tú, yo, todas las gentes que puedan involucrarse en estas Contralorías Sociales para ver, verificar, analizar, observar, vigilar, todo lo que pueda haber en sus municipios, y de alguna manera cuando se vea algo incorrecto, que se vea alguna imprecisión, que se denuncie de inmediato, para que, avalada por los ciudadanos, pueda abrirse un procedimiento y pueda haber, pues, responsabilidad en contra de malos funcionarios que estén utilizando los recursos públicos para hacerse, pues, más ricos, Juan José, y estar destinando situaciones que no se deben, hacer cosas que no se deben con el dinero de los ciudadanos. Ese es el llamado que hace definitivamente la Federación y el Gobierno de Michoacán, Juan José. Beto, te agradezco muchísimo. Muy amable, Juan José. Buenas tardes.